Nuestro siguiente entrevistado es policía. Dice que fue tratado como un delincuente tras negarse a hacer un procedimiento que a su decir no le correspondía. Y aunque tiene ya un amparo a su favor, no ha recuperado su trabajo. Vamos a verlo. Yo soy un buen elemento, soy un elemento honesto, un elemento que tiene una sola línea. Por superaciones propias me fui para el estado de Tamaulipas a trabajar a la Corporación de la Policía Estatal, conocida como la Furia Negra, en el año 2018. Las labores eran hacer la disuasión y la persuasión de cualquier tipo de delito, ya que el municipio o la población de la ciudad de Tamaulipas está muy corrompida. Yo fui seleccionado para hacer una puesta a disposición, el cual a mí no me constaban los hechos, ya que por eso existe el primer respondiente y yo me negué. Estos pertenecían a un cártel señalado, pero no se les había encontrado nada. Por lo cual mi jefa me dijo a mí y el jefe de operaciones que yo hiciera la puesta, me negué totalmente. Y lo cual fue que me trataron como un delincuente. Ya me veía en cuatro paredes, solo, sin el apoyo de nadie, mis mismos compañeros custodiándome. Y yo sabía que dentro de esos compañeros siempre existe la maldad. Me privaron de mi libertad, me encerraron en el complejo de Reynosa por tres días, de ahí me bajaron a Ciudad Victoria. Y en cual Ciudad Victoria, al quinto día me despiden, me sacan como vil nada, quieren que les firme la renuncia, no les firmo la renuncia. Y así me salgo del complejo directamente a buscar un licenciado. Metí un amparo, a pesar de dos años que ya pasaron, ya gané. Tengo todas las pruebas, ya está girado y no me dan solución alguna. Quiero recuperar todos mis papeles para yo poder comprobar toda mi experiencia laboral y poder seguir en mi vida, seguir dándole lo mejor de mí a cualquier corporación. Y en verdad lo único que les pido es que se haga una limpia de toda esa corporación en todos los estados de la República. Ya lo decía nuestro entrevistado, una limpia a profundidad a todas las instituciones en la República. Estaría interesante checarlo por ahí. Y a su decir, bueno, el único que quiere es recuperar también sus documentos, ya que ha intentado buscar trabajo y como no tiene cómo comprobar esta trayectoria profesional, pues no ha podido conseguirlo. Por allí la atención Irving Barrios Mojica, fiscal general de justicia en el estado de Tamaulipas y también Sergio Hernando Chávez García, secretario de Seguridad Pública, también en el estado de Tamaulipas.